Más de tanta falta yo por tenerte a mi lado Maldita sea el tiempo por perderte y causar tanto daño Te necesito aquí, mujer Te necesito aquí, mujer Yo quiero tenerte y lucharé por volverte a demostrarte Yo quiero tener tu fragancia y tu dolor de ajos de la inmobla Maldita sea el tiempo por perderte y ahora por tenerte El tiempo no está en mi favor Hablando, perdiendo la batalla Necesito aquí, mujer Que necesito aquí, mujer Yo quiero tenerte mirando porque todo se va acabando Ven perdiendo tu corazón Es tarde por volver a intentar Que necesito aquí, mujer Que necesito aquí, mujer Que necesito aquí, mujer Gracias por ver el video.